Bueno, pues si os parece, yo voy a comenzar, luego le paso la palabra a Pablo, presentando un poco la idea de este seminario, que ya sabíamos a priori que íbamos a ser pocos, porque inicialmente habíamos pensado, José Antonio Parestapias, Pablo y yo, habíamos pensado un seminario más amplio con participación de profesores, diversos profesores, cuyo nombre ahora omito, bajo un cierto patrocinio que en este periodo no hemos conseguido, lo cual nos situaba en un cruce de caminos, no hacer nada o hacer algo y comenzar a andar. Entonces, finalmente, con el empuje de aquí, de este señor joven, el doctor González Velasco por la Universidad de Salamanca, especialista en Gilberto Freire y hombre que conoce muy bien Brasil porque ha vivido allí durante cuatro años y que ha hecho toda una investigación sobre Américo Castro en Brasil, pues decidimos hacer este seminario, que parte sería online, parte sería presencial, que nos permitiese de alguna forma iniciar ese camino. El caso es que una vez iniciado, yo he convocado a algunos notables que han manifestado su interés en el tema y esta tarde a las ocho, pues constituiremos un pequeño comité que yo creo que va a tener éxito porque además creo que debemos buscar el patrocinio de las máximas instancias del Estado y de la región, también de nuestra universidad. Para el año 2024, dedicar a Américo Castro verdaderamente un congreso como tal, con perspectiva andaluza sobre Américo Castro y a la vez, es decir, la originalidad sería la perspectiva andaluza sobre Américo Castro y su proyección en América Latina en particular y, por otro lado, pues una exposición que yo creo que debiera hacerse y una exposición notable, por tanto, en nuestra ciudad, que reconcilie al personaje con el lugar y, por otro lado, yo creo que una cosa muy elemental que sería colocar alguna placa que recuerde su presencia en nuestra universidad, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto que es tan elemental porque ha sido otorgado a esa distinción a muchas personalidades, entre ellas a Francisco Giner de los Ríos, su maestro, y también a personas como Blas Infante y otros muchos, sin embargo, en el caso de Américo Castro, pues no ha recibido ese pequeño homenaje o distinción simbólica. Por otro lado, también sé que hay algunas ideas más ambiciosas referentes a su propia obra que esta tarde, en el comité que tengamos, pues la discutiremos o la oiremos de las personas o la persona que quiera proponerla. Pero, en principio, yo me conformaría con estos tres actos que se pudieran desarrollar a lo largo del 2024. También me cabe decir que, bueno, Américo Castro parece que no está de moda, es decir, la polémica que generó y por la que él conocido, cada vez que se habla de él, se dice Américo Castro. ¡Ah! Y Sánchez Albornoz ha lastrado su propia figura. De manera que, cada vez que se enuncia la idea castriana, de la España castriana, plural, etc., etc., de origen semítico, pues se viene todo abajo porque la polémica agria y a la cual él mismo contribuyó con Claudio Sánchez Albornoz provoca inmediatamente bien una sonrisa, bien un encogimiento de hombros o cualquier otra circunstancia. El caso es que las obras de Américo Castro se encuentran saldadas. En los años 50, 60 y 70 aún era posible encontrar las varias ediciones que tenían varias de sus obras, especialmente España en su historia, pero hoy al día de la fecha son objeto de anticuario o de librerías de saldo y la propia edición de la obra completa de Américo Castro, pues va seguida por interludios muy dilatados en el tiempo. Es el caso de la editorial que está en estos momentos editando las obras completas de Américo Castro, que anunció un programa y parte de los prologuistas ya ha muerto, es decir, que ha pasado tanto tiempo entre una y otra, entre un volumen y otro, que realmente es que no va a quedar nadie cuando se termine la edición de las obras completas. Me refiero a las obras que la editorial Trota está publicando. Yo lo que quería con esto señalar es que finalmente Pablo y yo nos dirigimos hace poco al pueblo natal de su familia, porque él nació en Brasil, pero realmente vino muy joven a Granada y su familia era de Huatortajas, cerca de Loja, en la provincia de Granada y de Alhama de Granada, fuimos en busca del rastro. Y encontramos que, bueno, en el pueblo pues hay una, cierto entre los que entienden de esto, un cierto apasionamiento por Américo Castro. Así, yo creo que vamos a concitar varias voluntades para que este individuo sujeto político y sobre todo hombre de la cultura y de la ciencia permita reestructurar de alguna manera la narración histórica española. Es una, a partir de lo local. Yo creo que es un hecho que me parece interesante y quiero terminar diciendo que yo dirigí la Casa Molino de Ángel Ganivés hasta entre el año 92 y el 2003. Me tuve que enfrentar a la figura de otro ilustre granadino, olvidado completamente, que es Ángel Ganivés García, que era un hombre extraño también, porque era un hombre que hoy catalogaríamos de conservador, como Américo Castro lo era también, pero que a sí mismo se definía como ateo y como partidario del amor libre, cosa que no lo hacía solo de palabras sino que lo hizo de facto y eso le granjeó la hostilidad de las derechas pero también la hostilidad de las izquierdas. De manera que Ángel Ganivés salió de aquello el pobre mal parado y al día de la fecha su obra y su figura continúan por ahí siendo objeto cuando lo son de ciertas polémicas estériles, en mi opinión, en su mayor parte. En el caso de Américo Castro creo que nos encontramos frente a otro granadino de carácter muy similar, si bien dotado de otras características, su personalidad. No era un ensayista, era un hombre de ciencia, aspiraba a la ciencia, por lo tanto quería hacer un relato, una narración reestructural, una narración histórica española. Y yo lo que sí quiero señalar es que esa narración histórica española resultaba tan distinta de lo que es o de lo que era la realidad no solo del franquismo sino de la España digamos profunda que hoy al día de la fecha sigue provocando también a tenor de su polémica con Américo Castro pues diversas disquisiciones, enfrentamientos, opacidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo realmente lo que creo que hacemos con Américo Castro al traerlo a este foro es hacer justicia a un granadino nacido en Brasil pero que siempre tuvo un gran aprecio por esta tierra. De hecho, Francisco Giner de los Ríos le dijo en cierto momento no hable usted así cuando fue a Madrid con ese acento granadino, por favor, porque aquí en Madrid no se habla así a lo cual él siempre contestó que le interesaban mucho los modismos. Y ahora voy a decir, es una anécdota pero merece la pena relatarla, que es lo último. Cuando hemos puesto de título Américo Castro punto y seguido o punto y final hay quien ha dicho que la RAE dice punto final. Yo quiero decir que a mí me ha parecido maravilloso esto porque Castro subordinaba como filólogo la escritura a la lengua. Por eso él en carta de septiembre de 1958 le escribe a Melchor Fernández Almagro diciendo estoy muy contento con que en Granada se esté haciendo el aula lingüístico y etnográfico de Andalucía por parte de la Facultad de Letras de Manuel Álvarez y de Antonio Llorente. ¿Esto qué quiere decir? Que Américo Castro valoraba lo que él llamaba la vividura. Es decir, no subordinaba a lo escrito como filólogo sino que ponía por delante lo oral. Y en este caso el punto y seguido es enfático. Y porque cuando se quiere poner fin a algo en el lenguaje oral, pues por regla general lo que se utiliza en términos ideolestales sería el I como elemento para enfatizar que estamos ante el final o la continuación de una polémica. Así pues, no solamente no me siento aludido por cualquier otra circunstancia, sino que me parece que justamente por el azar finalmente tenemos algo con lo que Américo Castro posiblemente hubiese argumentado igual que yo creo que estoy haciendo en este momento. Es decir, lo oral por encima de todo esto es el privilegio de lo que él consideraba que era el español mejor hablado o mejor entonado, en este caso que era el andaluz y en particular el dialecto en el cual, o el subdialecto en el cual él se había enculturado que era justamente el granadino. Así pues, que yo creo que era una manera de redondear un problema que no se hubiera podido hacer de otra forma. Y bueno, las sesiones que vamos a hacer por tanto son híbridas y luego se hará finalmente un montaje, un montaje que Ignacio Guarderas, como director de cine, permitirá que esto pueda llegar a más sitios y servirnos de carta de presentación también del personaje y nuestros intereses. Américo Castro retorna a Granada, como dice Pablo González Velasco. Y dicho lo cual, me perdonáis que haya sido tan prolijo, pero tenía que decir algunas cosas. Entonces, para terminar, una anécdota. Francisco Márquez Villanueva, profesora en Harvard, sevillano, hombre que fue discípulo directo de Américo Castro, siempre me decía cuando lo veíamos, ¿cuál es otro castrista? Y yo no entendía nada porque realmente había leído poco a Castro. Me mandó una vez a un equipo de televisión norteamericano para que me registraran a un castrista en in situ, un vernáculo y esto. Bueno, yo no sé ni lo que le dije en aquella ocasión, pero siempre, siempre me insistió, tanto cuando yo lo vi en Harvard y durante siete meses de convivencia, tantas comidas y tantos momentos interesantes en su despacho en la Wiener Library de Harvard, siempre Américo Castro estuvo entre nosotros. Con Soledad Carrasco Urgoiti, como luego veremos, que fue nieta del fundador del diario El Sol y prohombre de la generación del 27, que fue el empresario que promovió toda la generación del 27, ocurría igual. Ella había sido discípula directa de Américo Castro igualmente. Con Andrés Tol, que ahora oiremos sus palabras. Es decir, me sentía en deuda con saldar esta cuenta con Américo Castro y con su escuela. Y bueno, agradezco vuestra colaboración y que podemos llevarla a buen puerto. Pues nada más y tiene la palabra Pablo. Bueno, os agradezco que estéis aquí presentes y esperemos que tenga un impacto este coloquio a posteriori. Planteamos que era muy importante que se reivindiquara Américo Castro desde Andalucía y desde Granada en particular. Y bueno, sucintamente diré que uno de los retos que tenemos y que compartíamos los tres organizadores, Pérez Tapias, Cantuz y yo, era pues eso, conocer, acercarnos al pensamiento de Castro de una manera independiente. Y desde esa perspectiva, aunque se pueden analizar las conocidas polémicas, pero no podemos permitir que ese ruido de la polémica nos impida tener una visión más integral y original de su vida y obra. Y bueno, habrá diferentes contribuciones desde esa pluralidad de visiones y con ello podremos perfilar un personaje que probablemente sí que llame la atención por encima de todos los prejuicios que rodean a don Américo Castro.